¡Hola, jugones y jugonas! Y bienvenido un día más a mi canal, Darchiquenocho Y a este capítulo 10 De Equina ¡Sí, tío! ¡Ti, botaneta! Y otra, ¡ye! Bueno, ya que se va Bueno, chicos, en el capítulo anterior nos quedamos En esta zona de aquí, que por cierto, siempre diré Que es súper bonito este juego, mira las montañas ¡Qué chulas, eh! Pero bueno, nos quedamos aquí Que estábamos, pues Limpiando toda esta zona de cosas, ¿no? Si recordáis bien, hicimos todo este trozo Hontero ayer Lo exploramos 100%, entre comillas Por si, a lo mejor me dejaba algo, ¿no? Pero entre comillas, por eso las entre comillas Y hoy vamos a intentar Explorar toda esta zona entera Incluida la historia principal esta, ¿vale? Vamos a hacer la historia primero que nada Y luego exploraremos todo este trozo A ver qué encontramos por aquí Y luego ya, pues avanzaremos a este otro trozo Y etcétera, etcétera, ¿no? La cosa es limpiar toda la zona Poco a poco Vamos allá A ver esta que me va a decir que vaya al sitio, ¿no? Vale Vamos a la historia, que es ir a eso Que está ahí delante Supongo que habrá que pelear Oh, o no, no lo sé ¿Enemigos? Hola ¿No? Ah, vale, aquí está A ver qué se cuenta Ah Vale, chicos Pues lo tenemos que hacer Y limpiar todo el mapa entero Mira Bueno, pues vamos a empezar Como decía Mira, el da positivo es que aquí No hay ninguna de estas Porque ya lo hemos hecho todo Así que guay Seguramente sí que había una Pero lo limpiamos ayer Y no lo dimos ni cuenta Vale, vamos a hacer todo este trozo Luego iremos aquí Y así le exploro este trocito de aquí Y ya luego por último Pues habrá que mirar esto Pero bueno Exploremos toda esta zona primero Vale, ¿desde dónde empezamos Para explorar esto, tío? Empezamos Uf, no sé yo, eh Desde el puente, ¿no? Vamos a empezar desde el puente Abajo Por este puente Llegamos a esta zona, ¿vale? Vamos a explorar toda esta zona Bien, lo primero yo diría Explorar hacia aquí abajo Todo este trocito Y luego este trocito de aquí enfrente Y ya a partir de aquí Pues le empezar a explorar Pues todo este trozo de aquí, ¿no? Vamos a hacer eso, venga Empezar viniendo para este lado A ver si encontramos algo Aunque no parece Por aquí ya encontramos un cofre ¿No? Que ya cogimos Sé, no sé Todo esto ya lo vimos Hay secretivo por ahí Vale Nada por aquí Nada por ahí Ahí arriba no parece que haya nada Bueno, este mapa Bueno, al menos este trozo de mapa No es tan grande Como parece Ya hemos explorado este trocito de aquí ¿Veis? No hay más que hacer Vale, pues sigamos pues A ver, exploremos Esta zona de aquí arriba ahora A ver si encontramos algo Vale, ahí sí hay algo, ¿eh? Aquí nada Lo cual me extraña Vamos a decir algo Tenemos que subir ahí arriba, ¿no? Vale Pero antes de subir Vamos a mirar si hay algo por aquí abajo Porque es bastante probable Por ahí nada Y por aquí Aquí hay algo Bueno, hay dos Hay que levantar todo esto Hay dos caminos Uno por ahí Y otro por aquí arriba, ¿eh? Ahí va a haber algo para coger Supongo Y por allí es por donde hay que ir Y aquello de allí también se levanta Vale Pues no sé por dónde coger, tío Nada, ¿por aquí? Vamos a levantar esto A ver qué pasa Yo no sé Se levanta esto Vale Y por dónde subimos Por aquí Supongo Que esto está muy bien Pero ¿cómo cojones subimos, tío? Ah, que hay una flor ahí Mira Vale O sea Ahí no llegas Ah, muy bien ¿Por qué? No llego, ¿eh? ¿Tengo que levantar las dos sí o sí o qué? O sea O sea, tengo que disparar aquí esto Disparar aquí esto Para poder subir, ¿o qué? No llego, tío Ah, vale, vale Ya sabemos cómo va esto Ok, vale, vale Vale, vale Ya, ya, ya Vale, ya me estaba extrañando a mí Estaba empezando a preocupar Y, joder, ¿por qué no llego? ¿Veis? Ahora sí que llegamos, chicos Ahora sí llegamos ¿Veis? Ahora sí Algo que pasa Que no sé exactamente Espérate Ahí abajo hay un de este Vale, espérate Que se caiga todo Vale Disparas Disparas Ahí, chachi Y ahora Disparas aquí Perfecto Por aquí hay un Root de estos ¿Verdad? Un Root Perfecto Ya tenemos un Root, chicos Guay Otro más Y no podemos salir de aquí Joder Vale, menos mal que puedo subir aquí Ahí es donde tenemos que ir Pero Allí enfrente hay cosas, tío La cosa es como ir allí enfrente Sin problema ninguno, ¿sabes? ¿Y ahora cómo hago? Ay, Dios mío A ver No sé si voy a llegar Por poco, tío Por muy poco Pero es que si disparamos aquí, ¿no? Así sí que llegamos Pero claro Tengo que disparar a esto Vale Hay que hacerlo En tres tandas Ok, yo sé Tenemos que disparar aquí primero, ¿no? Disparamos ahí Subimos aquí Ahí cagao Me cago la hostia Vale, hay que disparar aquí Ahí, disparamos ahí Ahora lo que hay que hacer Es disparar ahí A eso Pero Espérate Vamos a hacerle esto aquí, chicos Esto cae Disparamos de nuevo Vale Perfecto Un cofre No me jodas ¿En serio? ¿Solo? ¿Por el trabajito cuesta venir aquí Solo un cofre? No, no Algo más habrá Tiene que haber algo, seguro Ah Un gorro, ¿no? Sí Un sombrero Vale Es que es eso, digo Con el trabajo que cuesta subir aquí Solo un cofre No No parecía razonable Vale Así que sí Vamos a subir ahí arriba Vamos a bajar por aquí otra vez Y volvemos a dar toda la vuelta Vamos a ver Dale ahí Fuego Hay que disparar primero aquí Ahora hay que disparar ahí Y ahora tenemos que ir allí Desde aquí podemos, ¿eh? Ya está Vale, a ver Que hay por aquí Ahora sí que sí A ver que se cuenta esto otra vez ¿Esta tiene que salir en todas partes o qué? Bastante bonita esta zona, la verdad Vamos a dejarla limpia Limpia de basura, ¿eh? Seguro Ah, vale Ahí es donde hemos estado antes No me fío ni un pelo de toda esta zona, ¿eh? Cofre Vale Creo que vamos a limpiar todo esto de aquí Tiene pinta, ¿eh? A ver Ahí va a haber pelea Vamos Fijo ¿Qué hay por aquí antes? ¿Con Groot? No No, no es Porque siempre digo Groot en vez de Ruth, tío Es que Groot es de Lo tiene de galaxia Siempre digo Groot en vez de Ruth Mira que es fácil de recordar Y un cofre, ¿no? Sí A ver, dejadme pasar, ¿eh? Pequeñajos Vale, a ver qué bichos salen aquí Porque esta zona es grande ¿Ves? Sí que tiene que haber pelea, vamos O mejor no Y toda esta vuelta es para Un cofre Vale Solo Pues parece que sí Porque por aquí arriba Dudo que podemos subir, ¿no? Sí Hay que subir ahí arriba, ¿no? Vale A ver ¿Hay pelea aquí o no? Porque esta zona... Ah, no, no hay pelea Es un puzzle de estos Vale A ver qué se cuenta Tiene pinta de que era De que la Adriana Esta, la tía, es la novia En la pareja No, no O sea, puede ser amiga Pero tiene más pinta de pareja Como habla de ella y eso Ya veremos Supongo que una vez que salvan a la tía Serán las dos al otro lado, ¿no? Igual que se fue los hermanos y tal A ver, si piso esto, ¿qué pasa? ¿Que no está activo? No está activo Faltan cristales y cosas, ¿no? Ajá A ver qué hay por aquí primero Oh Un de esto de meditación Aumento de vida Cofre Cofre Comed, comed Dadme Dadme puntitos Vale, chicos Pues tenemos un aumento de vida aquí Chachi No me lo esperaba, ¿eh? Pero bueno Aumento de vida Toma ya Y nos chetamos más Para aguantar más hostias Cada vez tenemos más vida Había más de estos O solo uno en esta zona Hay tres Faltan dos sitios más De aumento de vida En esta zona A ver, no sé exactamente Que lo que hay que hacer Pero parece que hay que mover Estas piedras Esto de aquí, ¿ves? O sea, que si disparo aquí ¿Qué pasa? Vale Pero no sé si dura mucho tiempo esto Falta la tercera Que es la que está ahí arriba Es aquella Pero no sé si voy a llegar Pero aquí no llegamos Porque hay que ir allí Pero no se abre Porque hay que ir desde esta mierda Obviamente Esto estaría Muy bien Allí enfrente No parece que haya nada Pero habría que mirar, ¿eh? Voy a terminar de mirar también Esta zona de aquí Por ahí he venido No sé Ah, no hay nada aquí Solo que esto es para subir Y ya está Voy a probar allí enfrente Que no me fío No parece, ¿no? Que haya nada aquí No Oye, por aquí he mirado A ver si hay algo Ah, esto no lo hemos mirado O sea, vamos a limpiar esto Para poder pasar ¿No? Vale Nada por aquí Vale, pues vamos a hacer esto entonces Vamos a activar esto A ver qué pasa Ah, que es una escalera Hostia No me lo esperaba, tío Pensaba que se iba a quitar La putrefacción del árbol esta Toda esta mierda ¿Veis? Todo esto de aquí Pero no, no Es una escalera Pues bajemos Hostia, si bajo No sé si podemos subir luego Parece que no, ¿eh? Si bajo no subo, ¿eh? Y ahí hay pelea, ¿eh? Porque hay una flor de esas Qué remedio Al lío La gente que mata algo es un coñazo No vale ¡Uf! Ahí veo los chungos Cuidado Perfecto No es lo que quería Pero bueno Perfecto Estaba intentando matar al bicho Ahí está Perfecto Me ha salido bien ¿De eso, qué, tío? ¿De eso, qué, tío? Gracias Al menos se ha morido Lo hemos conseguido Vale, algo por aquí Oculto Algo Me extraña que no podamos luego ¡Eh! Un root, ¿eh? Es un root Mira, ¿veis? Sabía yo Es que me... Digo yo, es raro Porque tiene el color lila del root Por eso me ha acercado Otro root Volviste a refilón, ¿eh? No sé cómo lo viste Menos mal Que hasta que no estoy seguro De haber explorado la zona Lo voy a la siguiente No podemos subir, ¿eh? Ahí arriba de nuevo A no ser que por aquí Hay alguna flor o algo Ah, sí, ahí hay algo Ah, no, pero no es una flor Por ahí tampoco podemos ir Vale Pues... Este camino nos tiene que dejar Volver de arriba Bueno, aquí hay una bonita Caída al infinito O sea, es en muerte Instantánea Aquí no me hace mucha ilusión Ah... Pues atravesar Pero vamos a ir por aquí Vale Oh, ¿y esto? ¿No se abre? ¡Ah! Ah, que tenemos que abrir esto ¡Ah! Que hay otra flor de esas ahí Y aquí hay una de estas Vale Pues tenemos eso ¿Y cómo abrimos esto? ¿Con esto? No No sé cómo se abre eso Ah, igual que no sé ¿Cómo coño vamos a cruzar allí enfrente? Eh... Vale Tengo que tirar esto ahí, ¿no? Supongo Un santuario floral O sea, que llevar al bicho este Hasta allí no vale de nada O sí A ver, un secundario Voy a poner una cosa, chicos Que a lo mejor esto hay que hacerlo desde aquí ¿Veis? Es que si no, no puedo pasar Perfecto Te voy a limpiar la gaza Ok No llega No creo que llegue Es que no llego ¿Cómo coño vamos allí enfrente? Es que no sé cómo ir He muerto porque no sé cómo ir allí enfrente Ahora tengo que hacerlo todo Supongo que es por aquí Pero es que no se abre ¿Cómo cojones hacemos esto? No hay ninguna flor por ahí para agarrarse A lo mejor con esto podemos ver Ahí arriba dice que hay algo Ahí arriba también dice que hay algo Es que con esta gente no puedo limpiar eso Sí, espérate A lo mejor es que podemos hacer esto Sí Coño, ¿queréis dejar de reventarme a los bichos, tío? Se abre esto ¿Puedo dar con esto? Ah, vale, era así ¿Veis? Se decía yo Digo, coño, es que no puedo pasar, tío Vale, vale Ya estaría, gente Joder Un poco injusto esto Pero bueno, es que esto hay que hacerlo desde aquí, ¿no? Es que ahora eso está otra vez igual, tío Espérate Vamos a repetir la estrategia de antes, chicos ¡No! Joder, en serio De verdad Te tienes que caer De verdad Dios, justo, ¿eh? Antes de que se caiga el puente, tío Perfecto Vale, ¿algo por aquí? No parece Así a bote pronto al menos Vale, chicos Pues vamos por aquí ¡Qué remedio! Cogemos el santuario Floral Ahora tenemos que avanzar para allá No es necesario que lo active Y aquí marcaba algo por arriba, ¿no? ¿Dónde era? Ahí Hay algo ahí Debe ser arriba, ¿no? De la zona esta Vale Pues hay que ir por aquí En teoría Vamos allá Hay más muerte y destrucción ahí en el suelo Bueno, allí tenemos cosas que hacer Hay agua chunga, ¿eh? Agua putrefacta No puedo disparar la flecha allí Porque estamos muy lejos Vale No podemos subir Es para ir a la de la izquierda Directamente Bajar aquí Y qué Vale, ¿y ahora qué? Te americanos Llego ¡Corre! ¡Uf! Justito, chaval Pero justo, justo, ¿eh? Vale, hemos quitado la primera raíz de estas chungas Creo que voy a caer en agua contaminada Como no se limpia esto rápido Ah, vale, no es contaminada Es agua normal ya Quiero ir aquí a ver qué hay Si ahora que puede venir aquí Solo hay agua Por ahí te caes y te matas, obviamente Ah, pues no hay nada, ¿eh? Simplemente hemos venido aquí y ya está Vale Pues hemos limpiado La primera zona, la primera raíz de estas chungas Voy a apagarla eso y no ir a la masa Vale, tenemos... Ahí viene nada, seguro Parecía que sí que había algo No, pues no Nosotros tenemos un camino, chicos Que es por aquí Eh, aquí sí que hay algo ¿No? ¿Van a interactuar? Ah Oh, ¿qué es eso? Ah, a ver, sabía yo que estuve a ser para algo Esto es de la carpintera esta, ¿no? Una parte de... Sí Mira las dos A ver cómo son parejas ¿Qué os he dicho? Se ve a venir Es que como hablaba la otra Digo, tiene pinta de que es como la novia o algo No, una amiga Vale 320 Necesitaba 400 para la habilidad O era 320 también La que quiero ponerme que era esta 200 ¿Me voy a poner eso o me voy a poner esta? Primero, no me acuerdo Hombre, esta me interesa Pero creo que me voy a poner esta antes Para los grupitos de enemigos, ¿no? Sí Me voy a poner esto Vale, la siguiente es esta 400 Vamos a ahorrar Se ha dicho Vamos a ir por aquí Vamos allá ¿Dónde estoy? Ah, mira dónde estamos En este trocillo de aquí Vale Que saltar allí enfrente Vale, pues bajamos por aquí Algo tiene que haber Algo tiene que haber, tío Me nada escondido por aquí, de verdad Es que estas zonas son jodidas de explorar Porque como son acantilados Te pueden poner en cualquier momento Una bajada por ahí abajo, ¿sabes? Y tienes algo oculto ahí Y si no lo miras Te lo pasas pero de lleno Vamos Es un coñazo de explorar por eso Porque tienes que mirar todo Otra flor ahí arriba Ah, hay una ahí No hay pasarela ahí abajo A lo mejor ahí abajo hay algo, ¿eh? Ahora lo podemos ver De aquí enfrente Para asegurarnos No, no, solo una piedra ahí está Sí Vale, pues hemos venido aquí Esto es un ascensor Para subir a la parte de aquí arriba Exacto Ahí tenemos que explorar Vale Me extraña que no haya nada que coger Qué bonito este juego Este Es súper bonito, ¿eh? Vale, hay un... Mirad, hay un root ahí, chicos Tenemos un root ahí Muy bien Pasa otro compi Aquí había 25 había, ¿no? ¿Cuántos llevo? Como 4 o 5 solo 6 6 de 25, chavales Vale, pues hay que subir Así que Y vamos, pues Vale, abajo no hay nada Y aquí llegamos aquí Con esta palanca Imagino que lo que haremos Es bajar o subir esto, ¿no? Exacto Dejadla arriba Por si acaso hay que volver Por lo que sea A ver, vamos por aquí Dale Dale Hola, enemigos Uy, estoy escuchando enemigos ¿Qué onda, coño? Mira dónde estamos, tío Están atacando No sé de dónde Imagino que hay dentro La casa Correcto Ay, Dios Ay, Dios Coño, ¿quién me está dando? Ah, que aquí hay un cabrón de estos ¿Ya? ¿Siguen atacando? ¿Quién? ¿Dónde está? Que me está atacando, gente Ahí arriba Ah, es uno de los que tiran cosas Y ya está ¿No? Sí, ya está Vale, gente Estamos No estamos en el sitio Donde me gustaría estar Pero estamos O sea, me explico Hemos ido Vale Hemos limpiado esto un poquito Solo Hemos ido por ahí atrás ¿No? Este es el camino que seguimos primero Y ahora hay que ir por aquí Vale Vamos a explorar el viento Este trozo de aquí de la izquierda O a lo mejor hay algo por aquí No sé ¿Veis? Como sí que hay algo Esto se puede mover Para dónde y para qué O simplemente se mueve Para coger lo que hay debajo Vale Vamos a coger lo que hay debajo Voy a dejarlo ahí, chicos Un gorro De margarita Con el girasol, más bien Sí, girasol Vale Nada, por aquí Por aquí en medio del campo Está la flor chunga esta Esto hay que darle Esto de aquí Hay que darle con un bicho de estos A estas cosas Que se rompen Vale, ya llegamos a esta zona de aquí Hemos explorado todo esto de aquí Hasta lo que es el camino este Y del camino para abajo Está todo explorado De excepción de este trocito Donde estamos Y esta mijilla de aquí Que es lo que vamos a mirar ahora mismo ¿Vale? ¿Y esto para qué es? Vale Bueno, esto hay que hacer un camino desde aquí atrás Supongo poder subir hasta allí Tiene pinta, sí Vale, pues vamos a empezar con esto Que obviamente es desde dentro de la casa Me cago Desde aquí A mí me quedará esto para que se dé la vuelta Vale Vamos a esperar, eh Vamos a esperar Porque ya he perdido un montón de tiempo Esto es para poder subir Aquí arriba de la casa Onde estaba el bicho este Porque seguramente habrá un cofre Bueno, entonces esto termina, ¿no? Aquí hay un cofre Entonces la casa esa Sí, es la casa esa Muy bien Ahora sí que sí Vamos al día Yo hago así Hacemos así Saltamos aquí Saltamos aquí Disparamos a esta mierda ahí Disparamos ahí Disparamos aquí Y disparamos allí Disparamos ahí Bajamos aquí Y ahora puedo saltar aquí arriba Para coger este cofre Que es un gorro Ah, un root Venga Perfecto, chicos Vamos bien, eh Estamos cogiendo todo Sin problemas Más o menos Obviamente No hemos terminado de explorarlo todo Pero Más o menos Vale Eso veis el camino Exacto Es el camino El puente Que es este de aquí Vale, que no quiero ir todavía Queremos terminar de mirar esta zona Ahí veo que hay algo Lo que pasa es que esta zona Lo mismo Habría que explorarla Una vez que la limpie Eso de ahí Porque tenemos que ir aquí Para que se quite el agua corrupta Esta Porque me da la sensación De que si ve por ahí Voy a morir O voy a caer al agua Y por aquí ni nada más Seguro Ni cofre Ni nada Ahí hay algo Mira Como ahí No hay cofre Igual Pero se entra desde el otro lado ¿No? Se Se entra desde el otro lado Chicos O sea Donde está el agua Vale Vamos a probar esto Pero yo creo que La estoy liando aquí Haciendo Cogiendo por aquí Ahora mismo Uy Casi me caigo el agua Tira madre que me parió A ver esto ¿Para qué es? Esto viene aquí ¿Para qué? ¡Ahí se va! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Nos conviene ir por ahí atrás Es que a lo mejor Es por aquí Por donde llegamos Al punto ese azul Porque por ahí Por la derecha Está cerrado el camino Vale Claro Es que el puente este de aquí Está el camino cerrado ¿No? Y es por aquí entonces Voy a asegurar Pero creo que sí Efectivamente Esto está cerrado Vale Para coger esto Y ya de camino Provemos estos trocitos ¿Vale? Podemos ir por aquí Para explorar todo este trocito Y ya solo me quedaría Explorar este trocito De aquí Para dejar lo que sería Lo que quería explorar hoy entero ¿Vale? Pues vamos por aquí Obviamente hay que saltar Conforme se mueve esto Tal que así Y ahora hay que bajar Pues tal como se mueve esto Tal que así Sí Porque allí arriba No podemos subir ¿No? Sí Allí arriba se puede subir Mierda La que acabo aquí yo Pero bueno Da igual Tendremos que coger Luego esto de nuevo Pero si podemos limpiar esto Por si me caigo Que sea todo agua normal Sería mejor ¿Verdad? Vale Hay un cofre ahí Bueno Dos cofres Está este y el otro Vale 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 Pues hay que seguir subiendo Por aquí Se ha puesto otra parte oscura ¿Eh? Del juego Es como si estuviesen de noche Tío Vale Aquí hay enemigos Cuidado con eso Y este ¡Uuuh! La madre que lo ha pariado Tú Hechas nuevas Hechas nuevas ¿Eh? Esquita mierda ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me encanta caer sin flechas Me encanta caer sin flechas Ya ¿Seguro no? Joder A ver como pareo tú Vale Aquí hay unas cosas que mover Este cubo se mueve ¿Para qué? ¿Para dónde? Por ahí arriba no está claro Por ahí tampoco Seguramente esto Cuando lo quitemos Puede que podamos subir ahí arriba Con este cubo Porque aquí arriba No lo puedo subir ¿No? Es que creo que aquí arriba No se ve No me deja Tan rojo Deja moverlo un poquito Para acá Bueno Esto está claro Que es para subir Por aquí o algo Porque esto no podemos subir Claro ¡Ajá! Vale Ya sé de qué va este rollo Lo más cerquita posible Estoy más alto Para subir encima de esto Y de esto a lo otro ¿Sabéis? Más o menos ahí Sigue estando muy lejos Creo yo Y casi Mira Un poquitín más De ahí debería poder llegar A ver Justito Pero bien guay Ahora es lo que tenemos que hacer Para subir aquí Obviamente hay que bajar Y obviamente va a haber pelea Ahí vamos Tenemos hasta para curarnos Uff Cuando hay flores de esas Para curarte Tío Es que siempre sale Algún bicho chungo O muchos bichos abajo Ok Vamos a probar Lo de las bombas Que hemos comprado Antes de las habilidades ¿No? Vale 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 Esto que si no me van a matar Con las explosiones ¿Tú? ¿Saben más bichos? ¿Saben más bichos de dónde? ¿Por qué? Vale ¿Ya está? Ah, no. ¿Veis? Tío, cuando ponen vida es que hay un boss, tío. Míralo. Y yo me he quedado sin cosas de estas ahora, porque soy súper inteligente. Quítate el escudo. Vale. Vale. ¿En serio? ¿De verdad? Me ha cogido. ¿Qué cabrón? Perdona. Le he hecho el counter, ¿eh? Joder. No vale hacer eso. A curar que me mata. Me mata ya, ¿no? Ah, entondeo chico del pie, lo he matado. Era entondeo chico del pie. Difícil este, ¿eh? Te ha costado. Aunque he hecho el counter y he podido sobrevivir bastante bien, la verdad. Ahora hemos limpiado esta zona y creo que con esto hemos limpiado otra cosa de esas, ¿o qué? Sí, ¿no? Sí, hemos limpiado... Otra zona de esas. Queda una, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Para qué es esto? ¡Ah! Era para coger eso, ¿en serio? Por lo visto, era para coger la bola esta. Chachi. ¿Cómo es el comer? A ver qué se cuenta esto, tío, ahora mismo. Vale. ¿Y esto para qué lo queremos? Para limpiar... Ah, vale. Para esto de los cultivos, ¿no? A ver. ¿Por qué queremos hacer crecer los cultivos exactamente? ¿Alguna cosa tiene que ser? ¿Sólo para esto, en serio? ¿Esta? ¿Sólo para eso es la bola esta, en serio? No puede ser, ¿no? Tiene que haber algo más. No puede ser que esta bola sea solo para esto. Entonces es una gilipollez como un castillo, ¿no? Esto hemos dicho que solo era para coger lo de la bola esta, ¿no? Sí. Pues no lo sé. Me cuesta creer que la bola esta solo sea para eso. Sí, he visto la piedra, ¿eh? Raro, pero vale, ¿o qué? A ver qué pasa aquí, si levantamos esto. Hemos subido aquí, ¿para qué? ¿No es para volver atrás? A la zona de ahí atrás, ¿no? Seguramente. Ah, no, un root ahí, un root ahí, ¿eh? Hay un root ahí, míralo. Vente con papi, anda. Ok. Pues otro root, chicos. Vamos bien, ¿eh? Diría yo. No se me escapa, ¿no? Cuando acabemos esta zona me faltan siete cosas, me cago, ¿eh? A ver. El cacharro ese se podría subir aquí arriba por algún sitio. Pero pasa que no sé dónde era. El lado positivo es que toda esta casa está ya mirada, toda esta zona. Así que, fantástico. Porque aquí no se puede coger nada, no, no. Bueno, pues bajamos. Y obviamente ahora podemos salir por aquí. La mierda esa, al girar, ahí te puedes subir, ¿veis? Ahí hay algo, seguro, porque no hemos ido. Ahora vamos a ir. Y aquí un teletransporte, otro. Ah, ¿veis? Sabía yo, digo, es que me rayaba. Digo, yo no puede ser que el bicho este de aquí solo esté para los cultivos. El bicho ese de aquí, digo, me parecía extraño. Digo, muy raro que este grandote solo esté para eso. Normalmente está para precisamente las estatuas estas. Y para abrir caminos que están cerrados. No solo para el tema de los cultivos, me parecía extraño y ridículo, la verdad. Y es para la estatua esta que está aquí. ¿Dónde está la estatua? ¡Ay, Dios mío! Aquí. ¡Ay, Dios, que me iba ya, eh! Perfecto. Pues otro santuario de estos. Anda que no. Y allí tiene pinta que es para coger algún cofre o algo. Vamos a ir. Que me falta cubrir, que antes no fuimos. Hemos abierto el camino hasta de vuelta, ¿ves? Por lo que tenemos explorado de este camino entero hacia aquí y hacia acá. Todo esto está explorado. Y esto de aquí también. Me falta solo este camino hacia arriba, que está la última bola de estas azules. Que ahora iremos. Pero antes vamos a mirar qué hay allí. Porque puede, puede que haya algún cofre o algo interesante. También puede que no haya nada, ¿no? Pero bueno. Hay que mirar. Si eso está ahí y hay una de esos para engancharte, es que algo habrá mínimo un cofre para coger puntos de experiencia o dinero. Tiene que haber seguro. A ver, ¿qué cojones hay aquí? Nada por aquí. Pero porque hay un caminito. Ah, ¿veis? Cofre. Será un gorro. Oh, un root. Por lo menos mal que me he dado por mirar, ¿eh? Un root, gente. Por lo menos mal que me he dado por mirar, ¿eh? Si no, cualquiera encuentra el root este si me faltará, se ve luego. 9 de 25, tío. Qué locura. Y espérate, espérate, que si no recuerdo mal... Claro, ahora podemos ir también. Espérate. Me voy a tirar el agua, ¿eh? Ahora que está el agua limpia. Que ahora podemos ir por esta cuestecita de aquí. Si recordáis. Que esto estaba cerrado, pero por aquí vimos que había un cofre. ¿Veis? Este cofre. Que tiene un sombrero. Vale, guay. No, no es un sombrero. Es una... Un encantamiento, gente. Me han dado un encantamiento, ¿no? Sí, ¿cuál me han dado? Hostia, tengo dos. ¿Me han dado dos? ¿Cuándo mandas dos? Este sí. Este era una mierda porque te aumenta el daño, pero te hacía que te dieran las hostias más fuerte, ¿no? Esto aquí, a ver. Que ahora una pequeña cantidad de salud es recoger coraje. Se llama curación. El daño de báculo aumenta moderadamente durante 8 segundos después de recoger coraje. Y tengo puesto el daño de báculo aumenta normalmente durante 10 segundos después de usar una flor de salud. Las flores de salud proporcionan más salud. Hombre, curarme con respecto. Voy cogiendo las bolitas amarillas que dejan los bichos para ser interesante, ¿eh? O daño. 8 segundos más de daño puede ser interesante, ¿eh? Pero bueno. De momento me voy a quedar con lo que tengo porque me quiero comprar esto que vale un general, ¿no? En valía 400 me queda poco, 80 ya. Vale. Podría comprar esto, pero... No, pues esto. Queda poco por conseguirlo, chicos. Vale. Pues... Me quedo un encantamiento por conseguirlo, ¿eh? Vale, chicos. Pues hemos explorado, yo digo, toda esta zona entera. Ahora falta del camino este que veis aquí, esta línea, ¿vale? Hacia donde está el punto azul. Todo este trocito. Toda esta esquina, ¿vale? Vamos a explorarla. Y ya con eso me estoy contento hoy. Me doy por satisfecho. De exploración y de juego, y vamos. Y listo, y tal. Que estamos haciendo historia principal también, ¿eh? Que las bolitas azules estas son historia principal. Que conste. Este es el camino. Esto hay que limpiarlo. Estas tres de estas pueden tener algo escondido, ¿eh? Habrá que buscar una bolita de estas por aquí. Ahí ya está, mírala. Ahí arriba. ¿Veis la bolita? Eso de ahí. Pero hay que limpiar esto. Tiene que haber enemigos ahí. Vale. Vamos hacia la esquina o termino antes de limpiar esto, ¿no? No sé, tío. Es que me andan como para acá, ¿sabes? Y esto es para curarnos, ¿eh? O sea, que aquí va a haber un montón de bichos. Ah, es que hay una flor allí. Ah, pero esa es la flor grande que tenemos que hacer. A ver, si me acerco aquí, ¿qué pasa? Enemigos, ¿no? Buah, grandote, además. Un boss. Pero un boss, ¿eh? Era. La idea, fuck. ¿Dónde estás grande, John? Ahí. No me he dado cuenta que sería otro, mierda. Creo que no sería el más. ¿Dónde está? ¿Cómo que no te he dado? Falso. Oye, oye, no te vuelvas loco, ¿no? Queda poco para matarlo. Un golpecito más. Vale. ¿Me ha matado el grande? ¿En serio me lo ha dado? Ahora es que esto ya coña. Aquí está la bola. Esto hemos desbloqueado esto, pero ¿dónde está la bola? Hemos desbloqueado esto. Ahora me falta la bolita para activarla. Y esto, mira, que hay una estatua de estas también. Ahí está, ya lo he visto, chicos. Ahí está el cubo, ¿lo veis? Se puede saber por qué no lo habéis movido. Venga, activa esa mierda, anda. Ah, es lo que había que hacer para poder desbloquear la zona esta, chicos. O sea, tenemos que hacer esto para desbloquear la siguiente zona. O sea, que yo lo veo en aquella cosa así. ¡Ah! ¿Qué quería allá arriba? Ya lo sé. Pero quiero quitar esta mierda de aquí. Aquí abajo hay un... O sea, que están importantes. La estatua, vamos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más había? Aparte de esta mierda de aquí, había algo más que romper. Eso de ahí. Vale. Vale. Lo primero que vamos a hacer es quitar la mierda esta que hemos visto aquí. Que no es que sea necesario, creo yo. Pero bueno, no me fío. Para eso, mira. Muy bien. Vamos a quitar todo eso. ¿Y para qué más esto? Esto, espérate. Aquí hay un boquete de la hostia que produce todo esto. Tenemos que entrar allí, pero... No puedo saltar, ¿no? Tenemos que abrir el... ¿Esto es una cuesta? ¡Ah! Es una cuesta. Vale, pues entonces no hay problema. Vaya, vaya, ¿eh? Te quiero ir a casa que tienes cosas dentro, ¿eh? Es que todo este trozo no lo hemos visto, ¿eh? A ver qué hay en la casa. No podemos entrar. Vale. Vale. Y no podemos entrar porque es... Desde ahí arriba. Hay que disparar una flecha. Vale. Y este camino que hay por aquí, que he visto que hay como saltitos. Esto de aquí, ¿veis? Ah, pero no puedes subir ahí arriba, ¿no? O sí. Sí. Vale, gente. Vale. Te doy la vuelta de rigor para terminar de explorar el trozo este de mapa. Eh, aquello no lo limpia. Que es verdad. Que vimos la piedra esa, no la quitamos. La vimos, pero no la quitamos. Bueno, no tenía la habilidad. Ah, pero esto ya hace la siguiente zona. Bueno, pues ya que he visto esto, vamos a hablar. A ver qué pasa. Te voy a decir que puede ser que sean enemigos. Ya. Un root. Era un root, chicos. Pero había una piedra de estas al principio en la otra zona, si recordáis. Que la dejé sin coger porque no sabía cómo se cogía. A ver qué, bueno, pero no es, o sea, no aquí, sino aquí, en el trozo este de la ciudad. En lo que es la ciudad-ciudad. Vale, ahí. Que ya lo haremos cuando llegue. Estoy terminando de explorar de esta zona, ¿vale? Ya volvemos aquí. Vale, pues obviamente lo que tenemos que hacer, ahora ya sí que sí, es coger esto. E ir corriendo para acá, si me deja la vista. Perfecto. Limpiar ahí arriba. Seguir avanzando hasta el centro. Ahí. Y dar ahí. Es otra flor, que recargamos esta mierda. ¿Y qué hago con esto? No puedo hacer nada porque tengo que limpiar esto primero. Y ahora sí, coger esto. ¡Corre! Ahí estaría. Sí, por aquí subo y ve. Ah, vale. Pero lo que hay que hacer es esto. Vale, vale, vale. No estaba convencido de lo que había que hacer, ya no sé. Vale, vale. ¿Y esto por qué disparado? ¿Se puede subir a coger algo de arriba? No, no, no. Ah, esto es para ir a la casa de allá atrás. Vale, 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 vale. Ahora vamos, espérate. Vamos a terminar de hacer esta zona primero. Bueno, que ya sé cómo va. No sabía, pero que ya no lo sé. Chachi. Anda que no. Zona limpia. Y con esto hemos abierto ya eso último. La historia principal, chicos. Y aquí hay una prueba de estas de... De arco. Está jodida, ¿eh? ¡Uh! Cagada. ¿Uy, la he hecho? No sé, vamos a mirar que no es la última. A lo mejor me ha dado tiempo a tirar la última flecha. Vamos a cagar ya mismo, ¿eh? Porque ya tengo la zona explorada casi. Me quedan dos routes, chicos, para subir de nivel. Dos solo, tío. Casi hemos llegado a 65, ¿eh? Que lo juro, macho. Y desde aquí no puedo. Sí, está abierta la flor, ¿no? No, está cerrada, ¿verdad? Sí, está cerrada. Si no me hubiera pillado desde aquí. Voy a subir aquí arriba muy bien, pero... ¿Cómo bajo sin matarme? Porque no estoy muy alto, ¿no? Va, me la juego. Bueno, se ha activado, ¿eh? Pero bueno. Vale, ahora queremos... Espérate, hay que subir aquí, ¿no? Hay que activar esto. Tenemos que ir por aquí. Tenemos que hacer así. Y desde aquí a la flor, ¿veis? Estoy dentro de esta casa donde hay cositas. Como esto. Mínimo tiene que haber un cofre con un route o algo. O un gorrito. Un route. Como ya, como me queda uno, tío. Uno, chicos, para subir de nivel. Uno, tío. Solo uno, tío. 64, 65, ¿veis? Me queda uno. Cago ahí. Bueno, pues en teoría ya hemos explorado toda la zona entera. A excepción de hacer lo que es toda la historia que vamos a ir ahora. Echar una última vueltecilla por aquí arriba. Por si ahora que hemos quitado toda la mierda. Ha aparecido algo. No, ¿verdad? No, porque aquello ya es la siguiente zona, claro. Vale, pues vamos a hacer la historia. Toda esta zona está explorada. En teoría, chicos, no me he dejado nada. Supuestamente. Ya veremos. Si me he dejado algo, pues habrá que buscar de nuevo. ¿Esta que has entrado? Sí, ¿no? Esta es la que hemos usado a flor, ¿verdad? Sí, pues entonces sí está explorada todo. Vale. Muy bien. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que se me ha olvidado hacer hoy? Lo de la lámpara. Esto, tío. Me acabo de acordar ahora. Bueno, ya veremos. Pasa nada. Eso es para desbloquear cosillas. Vale, vamos a desbloquear esto. A ver qué se cuenta esta mujer ahora. Muy bien. A ver qué pasa si purificamos esto, chicos. Entonces se supone que me tiene que dar una reliquia, en teoría. Rufus, ¿estás bien? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué haces, gran chico? No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Easy there old friend, I'm happy to see you too. Qué chulo el toro. Este toro mola mucho. Ah, el artefacto, ya decía yo. Es que iba a decir ahora, ¿no había un artefacto ahí? Supuestamente eso era el artefacto de la campana esa. Bueno, lo he salvado yo, pero bueno. Ah, es un buey, no un toro. Es un buey, tío. Eh, subimos de nivel. Nos han dado un root, mira, hemos subido nivel. Nivel 4, gente. Somos nivel 4. Ya podrían haber puesto, no sé, acariciado al toro este, bueno, guay. Pero está guay. O montarnos en él. Nos podemos montar en él. A ver, está claro que con... Y si le disparo aquí, ¿qué pasa? Pregunta tonta. No, no pasa nada. Creo que ahora con el toro este podemos abrir la zona esa que había una piedra, ¿recordáis? Esta zona de aquí. De hecho, mira, me marca que vaya aquí. Para romper la piedra que encontramos. Para poder subir todo este camino y llegar aquí arriba, que haya el siguiente destino. Vale, pues eso haremos ya mañana, ¿vale? Pero he subido de nivel, gente. Soy nivel 4. Por lo que ya tengo acceso todo, ¿no? Sí. Ya tengo todas las habilidades abiertas, ¿eh? Cuántito sube esto, se desbloquea esta, y esta en cuanto aprenda esto. O sea que tengo todas las habilidades del mapa, del menú de habilidades abierto ya. Qué guay. Vale, podemos aprender ya esta habilidad, ¿no? 400. Sí, justito de más, mira. Para los bichos grandes, tío. Le pegamos y hacemos más daño, ¿sabes? Vale, siguiente objetivo sería este o este. 400, esto, ¿no? Ah, 300, este. Hombre, mejorar el escudo molaría también. Y esto, ¿no? Deberíamos aprender esto, 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 y esto, pues son las habilidades de ataque básicas, ¿sabes? Y no he aprendido ninguna. Voy con el ataque normal, todo el rato. En lugar de aprender las otras cuatro que tengo de ataque, pues soy idiota y no las aprendo, ¿sabes? Vale, chicos, voy a darle prioridad a las habilidades estas, ¿eh? A esta, a esta, a esta, y a esta. Porque es que si no me quedo solo con el ataque básico todo el rato, tío. Vamos a darle prioridades. Vale, ya sabemos dónde tenemos que ir, que es aquí arriba, que es donde fuimos la otra vez. Me puedo tepear, pues está el tepear al lado, así que vamos a hacerlo. Que está aquí el tepea. Oh, mola el buey, ¿eh? Está guapo, tío. Me ha gustado. Y hemos subido a nivel cuatro ya. Por lo que tengo una... Una bola más de esas, de las amarillas, de las de abajo, que no se ven ahora, pero... Una bola de esas amarillas, pues una más. Tengo tres, ahora tengo cuatro. Ah, mira, son tres cosas solo, ¿no? Cuatro como la anterior. Quedan dos. Pues si quedan dos, nos queda esta zona de aquí arriba, una, y aquí está la segunda. Porque ya aquí se cambia, ¿veis? Que cambia el corazón de la aldea, que esto será para acabar la historia de esta mujer. Por lo que nos faltaría otra historia más, que no se anundará. O por aquí abajo, que no sé si esto se abrirá. O aquí arriba la montaña, no sé cuánto queda de juego, ¿eh? No sé cómo de largo será. A ver, el mapa es grande, si le das para atrás, ¿veis? El mapa puede perfectamente ampliarse mucho más, ¿no? Ah, pues no, mira, es hasta aquí. Vale, aparte el norte sí, ¿eh? Hacia arriba sí que queda mapa, ¿veis? Queda un trozo bastante amplio de mapa. O sea que nos queda toda la parte norte del juego, chicos. Lo que es el mapa de derecha a izquierda hasta allá. Aunque por aquí también hay cosas, ¿eh? Aquí también puede que parezca algo, ¿veis? Este trocito de aquí a lo mejor. Pero si no, si no, hemos hecho toda la parte derecha, estamos terminando la parte izquierda y luego faltará la parte norte. Que como podéis ver, desde la puntita de la montaña hasta aquí arriba, ¿veis? Todo eso izquierda y derecha, todo eso es mapa, ¿vale? Así que queda todavía un poquito bastante. Creo, no sé, ya veremos. Bueno, dicho esto, vamos a lo que íbamos aquí. Y de aquí vamos a ir aquí, para atajar. Y vamos a guardar el partido, la vamos a dejar aquí, que lleve una hora y cuarto ya. Que bueno, lo que quería hacer hoy está hecho, que era explorar esa zona y tal. Ahí está la piedra que vamos a romper con el buey, seguro. Eso mañana. Vale, mañana hay que ir por este caminito, exploraremos todo este caminito y todo esto. Y seguramente intentaremos acabar esta zona también para dejar lo que sería ya esta zona entera hecha. Todo lo que sea el mapa está entero. Para luego ir ya a la parte final, que sería esto de aquí. Y terminar ya la historia de la tía esta. Así que mañana intentaremos hacer todo el trozo que queda. Todo esto de aquí. Y este trocito de aquí arriba, este trozo de isla. Es la idea, eh. Ya veremos si lo conseguimos. Porque depende como se haga de largo esto. De momento vamos a guardar partida. Y vamos a dejar aquí, chicos. Seguida, vamos a ir a hacer todo. Si el chico de 8 se despide este capítulo... No me acuerdo. 7, 8, no sé. El que sea de Kina. Y como si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuemos dándole caña. Hasta el próximo. ¡Adiós, chicos!